poder y gloria son manifestaciones del Espíritu Santo Hispana Music International Hispana Music International Música Sin Fronteras Presenta a María Tecún María Tecún Aleluya Señor A ti será honra y la gloria mi Padre Con toda la experiencia Con toda una trayectoria En el género musical cristiano en Guatemala Disfruta de la mejor música Que te llena el corazón No había llorado jamás Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles Es el lirio de los valles Es la rosa de zarón Es la estrella matutina Todos deben de saber Todos deben de saber Todo deben de saber ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es la estrella matutina, todos deben conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!